Buenos días, queridos niños y niñas del sexto de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de proyectos escolares tenemos una invitada especial, Tatiana Carrera, que quiere compartir información importante con ustedes. Por favor, Tatiana, siga. Buenos días, me presento, soy Tatiana Carrera. Les haré una pequeña presentación sobre la honestidad académica. ¿Me permite compartir pantalla? Ok. Bueno, la honradez, concepto. Como honradez denominamos la cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. La palabra como tal deriva de honrado, participio del verbo honrado. La honradez se basa en el respeto al otro, en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en sociedad. La honradez como tal. La honradez se considera una cualidad muy valiosa en una persona, pues implica que hay alguien digna de confianza. De allí que la honradez es fundamental para las relaciones humanas y las actividades que se basan en ella, como el trabajo y la vida en comunidad. Una sociedad cimentada con valores como la honradez sería más justa y armónica. Presencia de la honradez. La honradez se observa en las acciones cotidianas. Cotidianas. Una persona honrada no roba, no miente, no engaña, no traiciona. La persona honrada sería por los valores morales, el respeto de las leyes y el respeto al otro. Comportamientos de la honradez. Aprovechar el tiempo sin engañar a los maestros, padres, objetos. Cumplir la palabra dar. Decir la verdad, aunque pueda traer problemas. Devolver lo que nos han prestado, aunque sean cosas con poco valor. Devolver lo que nos encontramos, no copiar en los exámenes, no copiar en trabajos de otros. No hacer trampas en los deportes, ni en los juegos, ni en los negocios. Conclusión. Debemos aplicar la honradez en toda actividad que realizamos, en nuestras actividades cotidianas. Y claro, convivencia familiar, convivencia de la bondad y convivencia estudiantil. Bueno chicos, gracias por su atención. Muchas gracias Tatiana. Quisiera que nos ayudes con un mensaje para tus compañeritos. Pues mi mensaje sería que nosotros podemos hacer las cosas por sí solos si nos proponemos algo. No a base de co-fi, nosotros podemos solos. Listo. Muchas gracias mi vida, te agradezco. Que tengas un bonito día, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien chicos, continuamos con nuestra clase. Henry Julián Prenda Cámaras, por favor. Miguel Macías, por favor. No le ubico. Vamos a continuar el día de hoy, ¿ya? Bien. En esta semana nosotros vamos a desarrollar en nuestra guía práctica un experimento maravilloso. ¿Ya? Para tu guía práctica, chicos, por favor. No se puede olvidar de iniciar con el planteamiento de la hipótesis. Redactar la lista de materiales y su debido procedimiento. Agregar una descripción gráfica sobre el experimento del día. Inventar un nombre creativo para el experimento. ¿Sí? El día de hoy vamos a realizar un repaso de lo que usted va a realizar, de lo que usted desarrollará en la evaluación. La hipótesis. Entonces, usted va a desarrollar la hipótesis del experimento posterior a ver los materiales y el video. ¿Listo? Y no le veo en la cámara. Listo. Vamos a ver los materiales y el procedimiento. Listo. Los materiales que vamos a necesitar. Una botella plástica, un globo, barras de incienso, un fósforo y tijeras. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a darles un tiempito para que anote los materiales en su guía práctica. Miguel Macías, quiero verte anotando los materiales y estas de cabeza. Ubícate bien, por favor. Profe, yo he visto lo mismo que usted va a hacer, pero... Ya, espérenme un ratito, mi vida. Henry y... Perdón. Ian, Henry, encienda cámaras. Ya, dígame, por favor. Entonces, si es el mismo, porque la imagen me parece la misma, solo que creo que sería muy... Bueno, yo he visto un experimento muy similar, pero en vez de hacerlo con barras de incienso, es abrirle un huequito a la botella y prenderle un... A un poquito de papel le prendes fuego y el humo va a caer y luego le golpeas la botella así. No. Bueno, puede ser. Ya vamos a ver el video y vamos a relacionar con el experimento que nos dice David. El procedimiento. David, no te veo escribir mi vida. El procedimiento. No, pero si me sorpre la botella, desde luego, no, 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 porque si vemos el procedimiento es como ver el video. Pero también tenemos que anotarlo. Corta la botella únicamente a la base. Ya, ubica el globo en su lugar, es decir, le va a ubicar en la base de la botella el globo, ¿no es cierto? Va a encender con mucho cuidado las barras de incienso. Para esto le puede pedir ayuda a sus papitos, sí, o a un adulto que se encuentre en casa. Introduce las barras de incienso por el pico de la botella. ¿Puede ir al baño, Elise? En este momento estamos trabajando, Miguel, por favor. Sí, vamos a permitir que el humo se encierre dentro de la botella, ¿ya? Y vamos a estirar el globo y lo vamos a soltar suavemente para que salgan los anillos de humo. Si usted lo hace de manera brusca, seguramente no se formará. Tiene que hacerlo con delicadeza. ¿Cómo poner el globo en su lugar? En el lugar de la base. O sea, usted corta la base, pero le pone el globo en su lugar. ¿Ya? Bien. O sea, tú coges el globo y haces ¡pah! Y sale un humano y así. Listo, gracias, David. Listo, ahora, le voy a presentar, por favor. ¿Pero se acuerda que me hice ese experimento también? Sí, ajá, así es. Le vamos a presentar en este momento el video, ¿ya? En el que usted tendrá una idea más clara. Y no se olvide, por favor, de realizar el gráfico del experimento del día de hoy. Ian, por favor, encienda su cámara. Gracias. Bien, chicos. No se olvide, por favor, de conversar con sus papitos, mamitas, acerca de la casa abierta, ya que daré a conocer el listado de los mejores experimentos para que lo pueda presentar de forma práctica. Y el resto de compañeritos, gracias, el resto de compañeritos presentará el producto final, que es la guía, ¿no es cierto? Esa guía tiene que estar en óptimas condiciones, con los dibujos llamativos, con la letra muy legible y súper bien llevadita y personalizada, sobre todo, ¿sí? La casa abierta, pues, será la tercera semana de junio. De todas maneras, igual se les va a informar la fecha. La próxima semana nosotros tendremos que preparar los detalles, así que, por favor, trate de conversar con sus papitos en casa a las personas que deleguemos para la parte práctica, para que puedan ir adquiriendo los materiales necesarios. Y siempre tenga en cuenta que recurrimos a materiales de bajo costo y también que en el caso de requerir la supervisión de un adulto, tendrá que estar papito, mamita o algún adulto responsable en casa. ¿Listo? Ian, ¿término de escribir? Ya, muy bien. Excelente. Vamos, continuamos, por favor, con la presentación del video. Yo también, yo también, yo también. Un ratito más, un ratito más. Ya, ok. Bien. De todas maneras, como dice el compañerito, usted va a tener una idea más clara de los materiales y el procedimiento al ver el video. Y no se olvide, chicos, esta vez usted tendrá que inventar una hipótesis relacionada al experimento y el nombre que le dará a usted a este experimento, ¿ya? Bien. Yo los llamé los anillos humeantes. Ya, muy bien, maravilloso. Muy bien, Alejandro. Mientras que esperamos a los demás, puede seguir con la gráfica, con el nombre y la hipótesis. Yo los llamé aní humo. Ah, bueno, muy bien. Súper bien. Bien. Yo los llamé humo mágico. Ya, chévere. Muy bien esos nombres. Ian, ¿cómo le pusiste el nombre tú a este experimento? El século de humo. Muy bien. Henry, ¿cómo le pusiste tú el nombre a este experimento? Eso estoy buscando, profesor. Ya, bueno, piénsele, piénsele y me comenta, ¿ya? Leonel. Yo le puse el señor de los anillos. Ingenioso, muy bien. Vamos, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Ah, no. Sí, profe. Dime, David. Mi proyecto se llama la botella humeante. Ya, muy bien. Se ve. Eso ha sido todo por hoy. Por favor, venga preparado para la próxima semana y ya converse en casa. Qué papitos, qué mamitas le autorizan la participación de forma práctica y también la presentación de su guía para que nos pueda colaborar de manera organizada, eficiente. Y que usted pueda lucirse en esa casa abierta, ¿ya?